hola buenas a todos bienvenidos a esta nueva serie o como lo vamos llamarlo no es una nueva etapa en samurái financiero vamos a empezar hoy en este día de hoy con javier gómez una serie de charlas financieras y podemos llamarlo así conversaciones sobre el dinero hola javier buenas tardes hola y buenas tardes pues nada voy a presentar a javier javier es antes que nada mi amigo es socio también y es estamos ante uno de los mejores coach financieros de este país y cuando estaba pensando en que quería pues empezar con esta serie de charlas no pues dije qué mejor que empezar con javier javier buenas tardes la verdad es que es un placer tenerte aquí con nosotros buenas tardes david para mí también lo es la verdad que estoy muy muy agradecido y muy ilusionado porque me hayas escogido a mí para esta primera sesión de conferencias o de entrevistas y bueno me agradecido también por la presentación que me has hecho y buena su disposición pues nada vamos a hablar pues como entre amigos no es esto no quiero que sea hoy quiero desde hoy quiero sentar las bases que esto no va a ser pues la típica entrevista encosetada o un poco pues sería no esto es totalmente una conversación entre amigos no estamos juntos físicamente pero pues como estuviésemos en un bar tomando una caña o lo que sea entonces la primera pregunta como me conoces ya me caracterizas por ser así rápido y al lío no que es para ti el dinero javier bueno para mí el dinero es poco y mucho al mismo tiempo y me explico porque si no va a sonar muy filosófico para mí el dinero es podemos decir una fuente de energía desde el punto de vista en el que todos necesitamos un desgaste de energía para obtenerlo y al mismo tiempo proporcionamos una energía en otra persona y un consumo de nuestra propia energía a la hora de entregarlo por supuesto el dinero dependerá mucho de a quien se le pregunte tendrá unas definiciones u otras no pero para mí es una fuente de intercambio y lo que se intercambia realmente aquí es el tiempo la dedicación y la sabiduría si lo queremos decir así es decir el conocimiento que podemos transmitirnos de unos a otros se mide con dinero y el tiempo que podemos tener disponible o no en nuestro día a día también se mide con dinero la verdad es que es un concepto muy importante esa definición que has hecho con el entremezclar el tiempo con el dinero te he soltado esta bomba no de buenas para calentarnos un poco para calentar un poco el ambiente y bueno vamos antes que nada también quería que nos expliques un poco tu trayectoria no porque tú estuviste mucho tiempo trabajando en la banca no en digamos uno de los mayores bancos de españa qué es lo que te hace a ti llevar al final a dejarlo todo y dedicarte a 100% a la docencia y en este caso a la docencia en relación a las finanzas personales a coaching financiero y demás bueno lo primero de lo que yo me doy cuenta cuando empiezo a trabajar en banca en el banco santander para los que no lo conozcáis allá por el año 2008 es que por fin iba a conseguir la meta que yo estaba buscando según la interpretación que en ese momento yo tenía del éxito el éxito necesariamente tenía que conseguirse escalando mucho en una empresa privada preferiblemente con un traje y con corbata porque eso me generaría prestigio bueno por la primera la frente que se suele decir me doy cuenta de cuando entro de que eso es un sacrificio eso es un gran intercambio de tiempo por no mucho dinero y que desde luego si lo que pretendía era hacer una carrera profesional importante en una entidad de este tamaño pues lo que necesitaba era implicarme hasta ciento nivel tener un nivel de responsabilidad muy grande y una exigencia también bueno importante y destacada no puedo decir que algo hice bien porque en solamente un año tuve dos ascensos yo era la persona más joven de toda la zona en la que estábamos trabajando y bueno por qué no decirlo también no eso alimentaba a mi ego al final bueno era una persona muy joven yo tenía escasos 21 22 añitos cuando entré el hecho de que la empresa me reconociera a mí me suponía no solamente un pequeño ingreso en económico sino una gran subida de ego y de alguna forma eso podía permitirme acercarme a eso a eso que yo entendía como éxito no como la vida es como es y va dando ciertas vueltas y uno mismo va dándolas también llegas a lo que yo llegué a lo que mucha gente puede definir como un techo de cristal no es es esa parte en la que yo ya no estaba dispuesto a romper no estaba dispuesto a seguir dedicando más tiempo dedicando más energía y dedicando más esfuerzo en algo que cada vez me daba más cuenta no me proporcionaba la satisfacción que yo necesitaba no esto se suma a una crisis personal de vida en la que yo pues llegó a un nivel de ansiedad muy importante y eso supone de alguna manera un cataclismo en mí no y una búsqueda de realmente encontrar qué era lo que yo quería hacer con mi vida profesional y por supuesto con mi vida personal porque ya no estaba dispuesto a dedicar la jornada íntegra desde las 8 de la mañana está bastante pasada de las 8 de las 9 de la noche por algo que encima veía no tenía ningún tipo de gratificación entonces no había satisfacción había una buena cantidad de dinero pero tenía mi vida vendida al porque al final no la podía disfrutar un poco antes de esto yo doy con un libro que me llama mucho la atención y que me hace replantearme ciertas cosas en mi vida es un libro tú lo sabes bien pero quizá los que nos estén escuchando no que habla sobre trading y de alguna manera me hace ver bueno que quizá mi concepto de éxito no era un concepto sano y saludable para mí que probablemente había otro tipo de creencias que yo podía establecer en mi cabeza que me ayudasen a encontrar fuentes de ingresos distintos probablemente menos dedicación en tiempo y muy seguro una satisfacción personal mayor bueno yo tomo una decisión cuando me vuelvo a incorporar al trabajo después de la crisis que comentaba y es que iba a tener un puesto distinto con menor responsabilidad y que por supuesto solamente iba a trabajar las horas por las que a mí se me había contratado esto para mí fue un paso importantísimo porque yo sabía que en el banco estaba muy valorado en mi capacidad de trabajo era muy grande mi capacidad de aprendizaje también y por tanto poner unos límites están tan marcados a una empresa de semejante calado pues podía traer repercusiones negativas pero bueno yo estaba muy alineado con esa idea yo quería seguir teniendo las tardes para mí por tanto salir todos los días entre las 3 y las 4 aproximadamente tratar de hacer mi trabajo impecable con un nivel de exigencia muy grande porque es la forma en la que yo me tomo lo que hago pero que quedase tiempo para mí para poder seguir haciendo cosas y ahí es un poco cuando surge bueno pues mi proyecto de coaching financiero mi proyecto de poder seguir creciendo en esa faceta personal y de alguna manera pues de darme a la gente que realmente buscar a otras cosas entonces empiezo ya había empezado pero a moverme más en la parte de la formación en el desarrollo de los contenidos y después de haber rechazado varios ascensos en esa segunda etapa después de haber dicho que no pensaba ir a reuniones por la tarde y después de haberme enfrentado de alguna manera a lo establecido y a cómo se deberían hacer las cosas pues yo en el libro lo escribo no yo creo que en la vida las cosas no suceden sólo cuando estás en el momento apropiado y en el lugar apropiado sino tienes también que ser la persona apropiada y yo creo que con esa crisis personal que tuve me había convertido en la persona como para que fuese capaz de analizar lo que me iba a suceder que fue el banco me propuso acogerme a un héroe voluntario por no extendernos no primero esto te duele en el alma y piensas que es algo que va contra ti después de valorarlo un par de horas más te das cuenta de que al final es la oportunidad que estabas buscando realmente me estaban dando el dinero suficiente como para capitalizar mi cuenta de trading me estaban dando la estabilidad suficiente como para poderme dedicar en cuerpo y alma a lo que realmente me gustaba hacer y la posibilidad de tener una estabilidad y una seguridad económica importante durante un buen tiempo como para poder me lanzar en esa aventura no ya estaba empezada pero bueno no no tenía ni la experiencia ni ni la dedicación suficiente como para que eso pudiese salir es como se suele decir no que a veces una circunstancia que puede parecer un problema viene también envuelta o es el envoltorio a una la oportunidad que estabas pidiendo a gritos totalmente yo no era consciente pero al final es si yo lo estaba lanzando al universo yo no sabía exactamente a qué quería dedicarme por completo no como mejor dicho como organizar mi vida pero si tenía muy claro que lo que hacía no me servía no me generaba nada más que dinero que para mucha gente será mucho pero para mí no era suficiente no estaba satisfecho no estaba orgulloso con el desgaste que me estaba suponiendo no estaba contento con la forma en la que se me exigía que hiciese las cosas no estaba convencido de esa ambición comercial necesaria en el mundo de la banca en aquel entonces y aquí hago un inciso hoy también sigue pasando entonces algo en mí chirriaba yo tenía dinero si tenía calidad de vida porque al final consiguió trabajar de ocho a tres y media pero había algo dentro de mí que siga diciendo que si no la camina y ahí es cuando decido que me lío la manta la cabeza que el coaching el crecimiento personal la formación para otra gente que pudiese hacer más cosas y el mundo de las inversiones era lo que realmente me satisfacía y era lo que quería compartir y la manera en la tetería de vivir que ha cambiado con el javier ahora mismo actual a día de hoy con el javier del último día en esa etapa de en esta etapa del banco una de las cosas que yo más valoro es el estar acorde a los valores personales de cada uno uno de mis valores fundamentales lo comparto abiertamente es la integridad entonces lo principal que ha cambiado desde desde como lo entiendo hoy es que en aquel momento yo no estaba siendo íntegro estaba viviendo lo que necesitaba vivir para obtener la fuente de ingresos la única fuente de ingresos que yo entendía que era válida pero realmente no no era lo que yo necesitaba hacer para sentirme ratificado ya no sólo profesionalmente sino en la vida entonces creo que la diferencia principal radica en que hoy si me encuentro ante esa integridad y puedo dormir cada noche a pierna suelta y contento y en aquella época era consciente de que aún haciéndolo lo mejor que podía y pensando al máximo posible los clientes realmente había algo que necesitaba hacer porque se me exigía pero que no quería hacerlo es un poco como la parábola del pájaro que vive en una jaula de oro al final es una jaula de oro pero no deja de ser una jaula por mucho que la quieras llamar de otra manera totalmente de acuerdo a ello lo que pasa es que yo tardé en darme cuenta de que será una jaula porque eso pasó por asumir que el aprendizaje y la experiencia previa que yo tenía me había hecho tener una concepción del éxito y siempre que yo me aferraba a ese concepto de éxito al pensar hacer cosas diferentes me invadía un miedo atroz y ese miedo me paralizaba con lo cual me auto convencía de que realmente era eso lo que tenía que seguir haciendo porque había conseguido lo que quizás muchos sueñan un trabajo estable un sueldo un buen sueldo fijo y un horario cómodo a mí hay una frase que me gusta mucho de james salen que habla un poco del éxito de lo que es el éxito cada por supuesto cada persona puede tener una definición pero él da una definición y me gusta mucho y es dice que el éxito realmente es ir paso a paso consiguiendo algún objetivo que tú mismo te hayas marcado el tema de todo esto es que muchas veces por un poco por a veces por la sociedad o por la familia o por algo establecido en nuestra infancia vemos el éxito como el querer llegar o conseguir algo que realmente no es nuestro propósito de vida entonces podemos y seguramente mucha gente desperdicia la vida entera no intentando alcanzar algo que de ningún modo te va a hacer feliz no en este caso tú te pudiste dar cuenta tuviste suerte esa crisis vital te trajo pues digamos una revelación y ahora pues estás totalmente cambiado no es como te han hecho un trasplante estás en otra maceta y aquí en esta maceta pues tienes como mucha más tierra mucho más oxígeno para crecer y para poder desarrollarte no es así mira tú ha citado de vital en que me encanta y yo cito a víctor flan no en el libro el hombre en busca de sentido si no queremos buscar nuestro sentido si no tenemos la valentía de encontrar realmente qué es lo que nosotros necesitamos hacer al final vivimos los deseos de otros no y cuánta gente no vive y deja y desgasta su tiempo realmente por satisfacer los deseos de otras personas y es muy loable siempre y cuando la gente lo haga con conciencia el problema que yo veo y me encuentro me enfrento a él en muchas sesiones de coaching no es que muchas personas no lo ven porque la gran mayoría prefieren no verlo claro es por fuerza y por suerte o por desgracia yo me di con la pared y me di cuenta de que efectivamente había un problema hay mucha gente que vive sin dárselo y por tanto yo entiendo que hacen lo que realmente quieren hacer pero si no nos planteamos objetivos si no buscamos qué es lo que realmente queremos hacer qué es lo que realmente da ese sentido a nuestra vida al final estamos vagabundeando por esta por este siglo en el que nos ha tocado vivir y bueno bienvenido no cualquiera que quiera por supuesto pero también bienvenido cualquiera que se dé cuenta de que lo que está haciendo no es suficiente y que se plantee retos y yo creo que ahí david nos enfrentamos o nos encontramos cada vez a más gente que se está dando cuenta de esto que quiere hacer cosas distintas que el estar dentro de esta manada social que nos 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 encauza a vivir de una forma muy muy concreta y muy clara ya no es lo que queremos y ahí pues esta educación financiera este esta búsqueda de fuentes de ingreso distintas esta importancia por salirnos de nuestra baldosa de comodidad y enfrentarnos a situaciones hostiles que en el fondo nos van a permitir crecer pues yo creo que cada vez está más en boga de todos y que realmente permite que todos crezcamos que nos ayudemos unos a otros y que a una manera en conjunto pues podamos cambiar la humanidad no en esa parcelita que se nos permite poquito a poco no cada uno en su en su terreno has hablado o has mencionado la educación financiera y la verdad es que estos últimos en estas últimas semanas se ha montado un revuelo a nivel nacional brutal no con este tema lo primero que quiero decir es que nosotros realmente somos apolíticos en samurái financiero uno de los objetivos que tengo al escribir este blog es en la medida de lo posible poder llevar a la mayor cantidad de gente posible por supuesto la gente que realmente entienda que es necesario pues estos conceptos de educación financiera el tema es que se ha publicizado mucho no y ahora hay mucha gente no que parece como que la educación financiera o la divulgación de la educación financiera sea hacer apología al capitalismo y al consumismo excesivo y racional cosa que es totalmente falsa o no es una definición verdadera porque cualquier persona que tenga un poco un nivel de educación financiera que ahora veremos cuál es la definición que tú nos das es normalmente son personas que son frugales que practican la frugalidad y el minimalismo económico por lo tanto es totalmente una aberración no que se diga que la que la divulgación o la educación financiera está haciendo de apología a lo que hemos comentado no porque qué es realmente para ti la educación financiera cuál sería la definición que podrías dar javier te has propuesto lanzarme bombas hoy verdad bueno esto es una pregunta que es realmente tú sabes porque lo sabes lo tienes interiorizado pero como lex si lo tuvieras que decir a mi sobrino de 10 años que le dirías que es la educación financiera vale a mí se me hace un poco difícil definir educación financiera exclusivamente entendiendo finanzas y me explico no para mí la educación financiera es alcanzar el conocimiento en una serie de materias y disciplinas que nos permita desenvolvernos ante la vida actual de la manera más estable posible más segura posible más divertida y de mayor disfruto posible y al mismo tiempo con cómo decirlo con el máximo nivel de responsabilidad entonces para mí concebir educación financiera entendiendo sólo lo que lo que mucha gente valora no son conceptos tips relacionados con el mundo de las finanzas cierto fundamentales pero para mí hay también una serie de valores de fondo que van relacionados con esa parte del dinero con este mundo al que nos tenemos que enfrentar día a día en el que sí o sí el dinero está de por medio que es fundamental trabajar no entonces ya menciona alguno no es muy difícil pensar en tener libertad si no valoro mi gestión personal del dinero es muy difícil ser responsable si no soy consecuente en la forma en la que gasto en la forma en la que los tengo es muy difícil sentir la seguridad cuando realmente no tienes un pequeño fondo de emergencias para poder sobrevivir en caso de que las cosas te vengan mal dadas es muy difícil ser consecuente y dar la mejor educación a tus hijos oa tu entorno más cercano cuando no tienes dinero para poderles dar esa educación entonces para mí la educación financiera al final es asumir un rol en esta vida en la que me guste más o me guste menos el dinero tiene una importante implicación en cómo yo me relaciono con ese dinero va a marcar el estilo el tipo y la forma en la que yo me desenvuelvo en mi vida y con la gente de mi entorno al final digamos que podemos hacer la analogía no que la vida es un juego porque al final estamos quieras o no todos tenemos que jugarlo y es más inteligente por lo menos es mi opinión conocer las reglas no porque eso nos va a dar posibilidades de desenvolvernos mejor en este en este juego que llamamos vida no al fin y al cabo es esto y por un poco por cerrar este tema nosotros por lo menos en mi pensamiento no pensemos no pensamos que tenga que ser sólo educación financiera porque es totalmente los niños tienen que aprender un montón de conceptos y un montón de materias y las matemáticas la geografía las ciencias no están reñidas con la educación financiera son totalmente complementarias el tema es que mucha gente trata de demonizar una un aspecto o una materia que realmente lo que hace sería aportar valor en conjunto no no hay que dejarse nada afuera hay que entre todo a los niños es muy importante que sea una formación homogénea en cuanto valores en cuanto a disciplina en cuanto toda una serie de materias que son realmente necesarias para lo que tú has dicho no para que estén mejor preparados para afrontar los retos que la vida les les va a les va a traer y es más lo que ha comentado tú antes no y a ver no quiero demonizar esa parte política tampoco ni ni irnos a ideologías porque bueno yo lo he comentado antes no valoro la integridad valoro el raciocinio valoro la crítica y al final voy a criticar a todos no pero se me hace muy muy duro y se me hace muy muy desagradable cuando el campo del dinero ha sido mi campo profesional durante toda mi vida que realmente se trate de asociar este campo esta disciplina de nuestra propia vida a algo relacionado o con los bancos o con los impuestos o con la política o con la ausencia de valores o sea estoy totalmente convencido de que eso es un grave error porque al final no todo el mundo puede ser funcionario afortunadamente no todo el mundo puede ser un empresario de éxito ni ser directores generales de determinadas empresas la inmensa mayoría de la población vive gracias a que hay un importante tejido de pequeñas y medianas empresas en este país y es muy importante que sepamos relacionarnos con ello y cuanto antes empecemos más fácil nos va a ser sí porque al final nuestro día a día todo el mundo tiene que pagar facturas no tenemos que pagar el agua la luz el teléfono tenemos que llenar la nevera y lo que tú has dicho antes el dinero es una herramienta y necesitamos saber utilizarla lo mismo con jardinero necesita utilizar saber utilizar sus herramientas las personas en este caso tenemos esta herramienta que quieras o no pues es la que tenemos no digo si es mejor o peor es la que tenemos y tenemos que aprender a utilizarla javier qué principio financiero te ha ayudado o es el sobre digamos el cimiento sobre el que te apoyas tu gestión de finanzas personales o tu vida económica si tuvieras que elegir un principio financiero cuál sería no sé si se puede considerar un principio financiero pero para mí todo lo que tiene relación con el dinero tiene relación con el tiempo entonces todas las compras que yo hago tienen como como filtro qué volumen de tiempo me implica obtener este dinero y a la vez el nivel de satisfacción me supone este gasto de dinero no en el tiempo también entonces yo como principio diría el equilibrio tiempo dinero es decir y esto lo vives también cuando te haces autónomo no y tienes que dedicarte a hacer proyectos y tienes que dedicarte a dar trabajos y tienes que filtrar qué proyectos son los que realmente te interesan porque por una cuestión por limitación temporal no no puedes todos los proyectos porque dejaría vivir no entonces tiempo dedicado para obtener ese dinero y poderlo gastar tiempo dedicado para obtener ese dinero y al mismo tiempo qué nivel de satisfacción esto aporta mi vida y cuánto me va a durar me encanta ese concepto la verdad es que es un concepto que yo lo aprendí no sé si lo has sacado también de ahí de un libro que leí hace tiempo que lo vuelto a leer durante mucho mucho tiempo de hecho de hecho este fin de semana un digamos una pequeña lista de los mejores libros de finanzas personales y es la bolsa la bolsa y la vida de joe domínguez y vicky robin que tratan un poco el tema del dinero y desde un aspecto mucho más emocional desde un aspecto mucho más como tú dices no no el dinero como un objeto ni como un fin en sí sino como un medio realmente para luego vivir y hacer realmente lo que lo que más de lo que más te llene no lo que más te complazca que perfectamente puede ser estar debajo una palmera leyendo un libro que fíjate si hace falta poco dinero para eso muchas veces confundimos los conceptos no pensamos que hace falta tener muchísimo dinero para disfrutar y luego resulta que a veces las cosas más que más te llenan pues no tienen que porque ser las más caras no así es nosotros bueno después amor hay financiero como hemos comentado antes intentamos pues enseñar o divulgar los conceptos que ayuden a las personas si ese es su objetivo a poder obtener cierta libertad financiera javier tú crees que todas las personas pueden si quieren alcanzar un cierto grado de independencia financiera sí que se necesita para poder para poder llegar a ese nivel esa creo que es la pregunta difícil es decir cualquier persona que quiera realmente encontrar fuentes distintas de ingreso es capaz de plantearse obtener esas fuentes de ingreso y en consecuencia tener un nivel de vida más estable más seguro y alcanzar esa libertad financiera si convencido estoy cualquier persona está dispuesta a pagar el precio que esto puede suponer salirse de su zona de confort hacer cosas distintas a la manada vivir situaciones de miedo y de tensión dedicar un volumen de horas que en ocasiones implica esto tiene un coste de oportunidad no si yo el tiempo libre para estar con mis amigos con mi pareja con mis hijos tengo que dedicarlo a formar a leer aprender a irme a ver pisos a investigar el mercado inmobiliario hacer las de trading a leer libros de trading a buscar otras alternativas si estamos dispuestos efectivamente cualquiera puede hacerlo yo dejé el banco teniendo dos fuentes de ingresos hoy me encuentro con nueve fuentes de ingresos distintas evidentemente no todas me generan la misma cantidad de dinero y no todas todos los meses pero desde luego yo ya no tengo el riesgo que tenía antes dependiendo de una única fuente de ingresos por tanto creo que es una carrera de fondo pero el que se lo plantee y vaya recorriendo los pasos que por ejemplo en samburay financiero podemos encontrar al final el objetivo es un poco acercar a la gente a que esto no es una utopía sino que efectivamente real y hay muestras de ejemplo para hacerlo sí claro que se puede muy bien javier por tu experiencia con la gente que está relacionado sobre todo en esta última etapa en la que ha ayudado a muchas personas a través de tus servicios de coaching financiero cuál crees tú que son los tres mayores errores que comete la gente que comete la gente en relación a la gestión de sus finanzas personales a ver el primer error no sé si os voy a decir por orden pero el primero que se me viene a la cabeza es querer comprar tiempo me explico la gente piensa que los bancos venden dinero y yo a todo el mundo le decía lo mismo no el banco vende tiempo el banco lo que te da a ti es la oportunidad de poder tener la vivienda que quieres tener mucho antes de lo que tú podrías obtenerla ahorrando ese dinero previamente entonces cuando queremos la inmediatez y la sociedad en la que estamos metidos hoy en día lo que busca es precisamente eso quiero la colonia del anuncio que acabo de ver porque me creo que voy a tener a esa persona a mi lado detrás de mí o que voy a poderme bañar en ese barco que voy a poder conducir ese coche voy a poder lo que sea y lo quiero ya y entonces no me preocupo de esa gestión del dinero sino me preocupo de la satisfacción que creo que me va a aportar eso en este momento entonces yo creo que ese es el primer error no cuánta gente no ves endeudada porque necesitaban tener un coche determinado y las cuatro primeras veces que se sienten en ese coche están muy contentos y después están años pagando cuotas y esa satisfacción se esfuma la famosa gratificación instantánea exacto y luego lo único que queda es la deuda exacto la segunda cuál podría ser yo creo que no entender cuando la deuda corre de mi favor y cuando la deuda corre en mi contra es decir y esto lo hemos dicho un montón de veces en cursos que hemos dado juntos si yo tengo 100.000 euros hoy me compro un piso o no me compro ninguno si yo tengo 100.000 euros hoy me compro dos pisos uno con esos 100.000 y otros 100.000 con los que me dé el banco y tengo dos fuentes de ingresos o sólo me compro uno con lo que me dé el banco y el dinero lo sigo teniendo yo para tener la capacidad la gente por regla general no busca tener esos 100.000 euros ahorrados 100.000 20.000 5.000 3.000 mes igual no pero no busca ese acopio de dinero con el que buscar hacer inversiones y además no busca el que alguien te pueda prestar ese dinero porque siempre que ese dinero esté bien invertido aquí te va a generar más ingresos de los que tú hayas de pagar ese sería yo creo otro otro importante principio no entender el la importancia del apalancamiento en la deuda ajena y como tercer objetivo cuál podría decir o tercer pilar de que no dice el tercer problema que comete la gente otro problema pues probablemente es no darle la importancia al dinero que realmente tiene y no darle importancia en el sentido de obsesionarnos con ello sino darle la importancia de que si yo no valoro el dinero como una parte clave de mi vida no me estoy valorando a mí mismo porque que no se me olvide soy yo el que madruga para ir a un trabajo soy yo el que hace esfuerzos para tener ese trabajo soy yo el que doy la satisfacción a los demás para poder cobrar una nómina y en consecuencia lo que obtengo es dinero antes si no me doy valor a mí mismo no sé qué va antes si no le doy el valor al dinero no me doy valor a mí mismo o si no me doy valor a mí mismo en consecuencia tampoco le voy a dar valor al dinero es una es una especie de pescadilla que se muerde la cola no pero si el dinero cayera haz lo que quieras con él pero si el dinero a ti te supone un esfuerzo joe que menos que compensarte ese esfuerzo darte algún premio de vez en cuando poder guardar algo de ese dinero para poder hacer inversiones que te den un premio o poder tener fuentes de ingreso distintas que la única fuente a la que nos acostumbran desde niños como borreos sobre todo en países bueno ya hemos hablado muchas veces no y no quiero tampoco hacer un estereotipo no pero en países pues bueno como el que nosotros tenemos muchas veces la verdad es que es una suerte poder vivir en un país como españa pero también tenemos nuestra parte digamos oscura nuestra parte un poco pues no tan no tan buena no sobre todo pues en cuanto al nivel de educación financiera que es para mí ha sido una de las una de las razones o motivos por los que hemos sufrido una crisis tan grave no que llevamos muchos años y aunque parece ahora que parece que están los primeros brotes verdes o ya o ya llevamos un tiempo en el que parece que vamos otra vez para arriba siempre nos queda un poco el amargor ese que se nos ha quedado no que tendríamos que hacer como sociedad como 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 gente que vive en un colectivo para evitar volver a caer en una crisis tan grave como la que hemos vivido en los últimos años que tendríamos que cambiar a nivel digamos pues a nivel por supuesto a nivel primero individual pero a nivel colectivo que tendríamos que hacer yo creo que es una pregunta compleja en el sentido de que creo que cualquier respuesta podría valer no no pienso que sea un único cambio necesitamos cambiar muchas cosas yo aquí pongo en valor 2 y además dos que son valores y que para mí son importantes por un lado es la responsabilidad o sea parte de responsabilidad puedo tener yo en todo esto que ha pasado y con todo esto que ha pasado no me refiero a que han hecho los políticos o los no políticos para que esto pase yo no entro eso está fuera de mi alcance entro en es lo que yo de hecho que me ha hecho enfrentarme a la situación en la que me esté enfrentando hoy a cual tiene la suya no esto por un lado la responsabilidad pero nadie interrumpa pero me parece muy potente ese concepto no porque tenemos muchas veces la costumbre de todo de todo es culpa de los de fuera no todo es culpa del gobierno de turno todo es culpa de en este caso pues del gobierno de inglaterra donde sea no siempre es culpa del otro y muchas veces no nos damos cuenta de que a veces el problema lo podemos tener en casa no hay una cosa hay una frase que me dice muy que me gusta mucho de china como país y como nación que dice deja de mirar al vecino que tenemos mucho trabajo en casa no es un poco igual no la verdad es que es muy importante la responsabilidad que has dicho me parece un punto a resaltar es que estaba intentando buscar la segunda no pero pero creo que soy capaz de resumirlo todo en esta responsabilidad así sí a ver cómo decirlo si la inmensa mayoría de las cosas que suceden en mi día a día hago responsables a la gente que hay alrededor mío y en el fondo yo soy solamente un alguien a quien le salpica esta circunstancia automáticamente asumo que yo puedo hacer nada para cambiarla y no es real podrás hacer menos que otros estoy de acuerdo pero puedes hacer más que muchos porque en el fondo tu vida es tuya y la de tu entorno más cercano también lo es a veces hay que tomar decisiones drásticas y que nos cuestan y ahí también en juego la responsabilidad pero también es cierto que lo fácil para muchos es vivir la vida que otros les piden que vivan lo difícil para otros es elegir la vida que quieren y pelear por ella totalmente de acuerdo yo ahora mismo no te sabría decir pero leí en un libro que realmente las personas llegan a la edad adulta cuando se responsabilizan de todo lo que les ocurre en su vida todo lo que ocurre en tu vida igual no es culpa tuya pero 99% sí entonces cuando tomas consciencia te responsabilizas también asumes el poder de si todo lo que te pasa o todo lo que te ocurre es por las decisiones que has ido tomando hasta ahora el día que tomas consciencia tienes en la mano el poder para cambiar tu vida desde el día de hoy hasta el día que dejes de estar en este mundo al final ese es el secreto o uno de los secretos no para poder pues estar contento con uno mismo no y realmente dejar de dar bandazos no como como movido por las circunstancias o movido por el viento también un poco el control dentro de las posibilidades de cada uno de la vida no de lo que quiere a dónde quiere llegar cada uno y con eso pienso pienso que quizás la segunda sería tener la mente positiva o sea intentar encontrar siempre la parte positiva de aquello que suceda en nuestra vida porque vamos a poner el ejemplo de cuando a mí el banco me ofrece un ere no y me dice oye javi que nos sobra mucha gente la que acabamos de hacer una fusión importante a lo mejor tú te quieres marchar no lo primero que a mí se me pasa por la cabeza es lo que más nos han enseñado que canna de cap que gentuza de menuda empresa con lo que yo trabajo mis clientes encantados mis jefes súper contentos mis números lo demuestran dando los objetivos soy un trabajador ejemplar soy y encima no sólo no es suficiente sino que como tengo más capacidad de lo que probablemente quedando me quieres pedir más a mí todo eso se me pasa por la cabeza pero después viene la parte de la responsabilidad yo de ojo de javi si llevas años pidiendo salir si en el fondo lo que te están dando es la posibilidad de hacerlo de la mejor forma posible siendo todavía joven y con unas condiciones económicas favorables y ahí es donde esa esa parte positiva lo voy a pasar mal será difícil qué sé yo no todos esos miedos que automáticamente se te viene a la cabeza si efectivamente tomas la decisión de salirte de tu de tu azulejo de tu baldosa de la zona de confort de la zona de confort pero luego lo piensas fríamente y dices sí claro como cualquier decisión difícil en la vida tiene mucho positivo ahora es momento de enumerar todo eso positivo y yo creo que eso es lo que nos da la fuerza para realmente decir bien soy responsable esto me ha pasado porque alguna forma yo también he hecho y he provocado que esto pase y por otro lado soy positivo porque esto sólo me puede permitir crecer y mejorar y desde ahí yo creo que es desde donde realmente podemos cambiar primero nosotros segundo nuestro entorno más cercano y yo estoy convencido de que en consecuencia también la sociedad bueno ahora que has dicho de una decisión importante en tu vida no te estás a unos días de consagrar una que es importante también aunque bueno te puedo decir que no te va a cambiar demasiado pero bueno es un paso importante y bueno es un alegre se nos casa javier en breve estaré pasando por el altar que se suele decir y bueno tomando una decisión de la que no me arrepiento en absoluto a la que me he tenido que enfrentar pasando por muchos miedos personales y bueno una decisión que me ha costado tiempo tomar pero que puedo decir a día de hoy con la boca bien abierta que estoy orgulloso satisfecho y muy ilusionado porque creo que nos lo vamos a pasar como enanos verás como como el último el último modicano no no querías era era el ese es separar de ese de ese estela de la vida anterior no de los jóvenes lo que lo que se solía hacer si hablamos este tema no es tanto lo que lo que lo que pueda aparecer de esa parte de soltería que en absoluto la vivo desde hace mucho tiempo tiene más que ver con lo que volvemos a lo de antes no creencias que uno tiene con respecto a determinados conceptos y yo tenía una creencia muy arraigada con respecto al matrimonio y era una creencia no solamente errónea sino que además estaba haciendo daño a la gente de mi alrededor por lo cual es causa más que suficiente para ponerte a trabajar en ella y decir bueno qué es lo que está pasando con esto por un lado de dónde viene que es importante pero por supuesto hacia dónde voy con esta creencia y en consecuencia qué es lo que ahora quiero hacer y ahí es donde realmente yo creo que el chip salta y uno dice wow vamos a encontrar de qué forma esto se puede hacer de la mejor manera posible de que todos disfrutemos y por supuesto que los dos estemos contentos genial bueno tú ya sabes que me conoce ya llevo dos años casado y la verdad es que pues muy feliz muy contento y seguro que tú vas a estar incluso más que ahora porque puede casarse a los niños hay un paso y enseguida te veremos papá javier todos muy contentos bueno javier retomando un poquito la conversación que teníamos tú y yo sabemos no y somos hemos sido siempre defensores de que la formación es muy importante no en todos los campos pero si lo que pretendemos es lo que comentábamos antes en llegar algún día a poder disfrutar de cierta libertad económica que qué importancia tiene la formación en este aspecto no en este tema yo pienso que es la clave es decir yo siempre me considero una persona muy inquieta no una persona con mucho interés por conocer por investigar y sobre todo por acá abarcar distintos campos al final yo creo que eso es un don o un privilegio no hay gente que no tiene esa incertidumbre esas ganas de husmear pero yo creo que si tienes este pequeño don si tienes este tampoco lo considero un don o cierto interés la única forma realmente de poder hacer cosas distintas es conocer cosas distintas y en ese sentido la formación el conocimiento de la lectura el aprendizaje las tertulias las conversaciones con gente distinta conversaciones profundas no conversaciones de fútbol de política o de hablar desde desde una profundidad mucho más personal y desde una experiencia de cada uno no eso es lo que yo creo que realmente construye a las personas y desde luego cuando ya nos vamos a campos un poco más específicos no me da igual que le llamamos el campo de las finanzas de la educación financiera el campo de la inversión que el campo del trading que el campo del del mundo de internet y las nuevas tecnologías el que queramos hablar no hay el formarse es lo que juega realmente la diferencia es el papel revelador no y en ese sentido yo no sé si disfruto más de la formación que recibo o de la formación que doy pero para mí lo importante es que en las dos aprendo y al final esa es para mí la esencia del cambio el ir aprendiendo cosas el ir cuestionando se cosas el ponerse a uno mismo en tela de juicio como lo que hablábamos antes del matrimonio no y el ir poco a poco tratando de buscar decisiones distintas y conclusiones diferentes a las que quizás en otro momento me podía tomar has comentado ahora mismo así de puntillas el tema de la inversión qué tipo de inversor eres tú javier como inviertes tu dinero ahora más pues mira me atrevo a decir que depende del día porque porque yo creo que esto también es algo que se trabaja y de alguna forma la tendencia generalizada es a ser de un perfil conservador o todo lo contrario ser un perfil muy arriesgado hasta que te das bastantes golpes y automáticamente pasas al extremo contrario con un perfil conservador por eso te digo que depende del día y sobre todo depende del campo del campo con el trading y tú lo conoces bien y de alguna manera podemos decir que de ahí viene nuestra unión más grande tienes que trabajar ciertas cosas difíciles dentro de ti mismo para ser tolerante al riesgo y tolerante a tus pensamientos conforme las cosas se van sucediendo dentro de ese entrenamiento yo he ido entrenando en otro tipo de campos no he perdido mucho dinero y he ganado mucho dinero y eso es parte de ese aprendizaje y de esa formación de la que hablaba no la primera vez que yo me compré un piso como inversión cometí montón de errores que la segunda vez que compré un piso por inversión ya no he cometido la primera vez que la primera vez que yo invertí en bolsa gané mucho dinero gracias a que gané mucho dinero la segunda vez que yo invertí en bolsa perdí mucho dinero entonces lo difícil en esto para mí es encontrar el equilibrio de cada uno y ese equilibrio lo marca de una manera muy muy grande la formación que cada uno tenga yo me puedo definir como un inversor conservador desde el punto de vista de que no me gusta perder pero asumo que perder es necesario para que mi aprendizaje se maximice y para que en consecuencia mis ganancias también sean mayores pero no deja de ser un proceso de aprendizaje constante en el que catalogarme como un perfil de inversión se me hace complicado porque hay días en los que me levanto y digo hoy no inviertas hay días en los que me levanto y digo hoy me como el mundo y en esa consecuencia pues hay muchas piernas que saltar si al final no es blanco o negro hay toda una gama de colores y dependiendo un poco del estado anímico por ejemplo o un poco también del estado de las cuentas no porque no también vamos a poder correr aún menos riesgos esto me abre la puerta a la siguiente pregunta que es cuál ha sido tu mejor momento como inversor no te puedo decir en concreto sí sí te lo puedo decir yo siempre he sido reacio al mundo de la inversión en ladrillo por definición ha sido un mundo que me ha llamado mucho la atención pero al mismo tiempo ha sido un mundo que me hacía pensar que eso solamente servía para grandes capitales que era un lastre y que realmente hipotecarse para invertir en inmuebles era una pérdida de tiempo a medida que fui investigando y que fui profundizando me di cuenta de que efectivamente es un lastre si eres tú el que vives en él pero si hay alguien que te paga un dinero por vivir en él la situación cambia y entramos en lo que hablábamos antes de la deuda buena el primer piso que yo compré hace ya cinco años va a ser cuatro y mucho yo había aprendido mucho estaba muy profesionalizado en la única zona en la que yo realmente puedo conocer aquí en Madrid pero una de las decisiones que puedo compartir y creo que alguna vez tomando cañas la hemos comentado no es que decidí que la obra la iba a hacer yo porque en el fondo me gustaba la idea y porque como estaba en esa época en la que las tardes las tenía para mí ¿por qué no aprender también de otro campo? Tengo que reconocer David que fueron los cinco meses más difíciles de mi vida como inversor porque yo estaba pagando las cuotas de la hipoteca mientras que no recibía un solo ingreso sino que vi como una casa que a priori era muy decente con el paso del tiempo pasó a ser una masijo de ladrillos, tuberías, cables y herramientas entonces cuando por fin terminé las obras cuando asumí que necesitaba algo de ayuda para terminarlas por supuesto una ayuda profesional y que eso me iba a suponer un dinero pero encontré el momento en el que efectivamente los ingresos por alquiler eran superiores a mis gastos sentí una paz que es muy difícil de explicar porque había pasado ya ese umbral de tensión, de miedo, de incertidumbre, de desconocimiento y no soy un experto en inmuebles, creo que no soy un experto en casi nada pero sí que es verdad que había aprendido lo suficiente como para ese error no volverlo a cometer en el siguiente pero me di cuenta ahí, pasados cinco o seis meses cuando el piso ya estaba alquilado, cuando había recibido los primeros ingresos y cuando me di cuenta de que efectivamente el estudio que yo había hecho era bueno porque los ingresos por alquiler eran suficientes para cubrir todos los gastos y que sobrara un poco en ese momento sentí una gratificación que no he sentido con otro tipo de inversiones Bueno, te iba a hacer ahora una pregunta pero creo que me la has respondido porque la primera pregunta era ¿cuál era tu mejor momento? y la segunda era ¿cuál era tu peor momento? pero en esa misma inversión has dicho que tuviste tu peor momento pero también tu mejor momento entonces al final fue como una moneda que se da la vuelta y al principio era cara y luego acabó siendo cruz Hombre, ese ha sido un momento, lo he definido como los cinco, casi fueron seis porque esto fue en julio y lo alquilé en enero, firmé a finales de julio o sea que realmente fueron más de seis meses ¿no? pero recuerdo muy malos momentos en el mundo del trading y ha habido otro tipo de inversiones en las que en alguna ocasión uno se lea la manta a la cabeza mira, puedo poner un símil ¿no? yo soy motero, ya lo sabes y me encanta y como todo en la vida tiene un riesgo entonces, la moto es arriesgada pero lo que es arriesgado es el que la lleva encima hay momentos en los que el exceso de confianza te llevan a un susto y desgraciadamente hay gente en las que esos sustos lleva algo más pues me atrevo a decir que con el campo de las inversiones pasa algo similar ¿no? una cosa es que tú tengas un susto en un momento puntual y que pases un mal trago y otra cosa es que por inconsciente vivas circunstancias muy duras en las que llegues pues a cargarte una cuenta por ejemplo ¿no? entonces, de ahí que cuando damos formación en algún campo lo que primero velemos no es tanto por acortar el proceso en el que la gente gane dinero sino por evitar el momento en el que la gente lo pierda porque los que lo hemos vivido sabemos que cuando por hacer una mala inversión pierdes todo el capital que has puesto antes de llegar a ese nivel había muchas alertas que podías haber visto pero que por algo has decidido no escuchar ¿no? entonces, ha habido varios momentos en mi vida como inversión en las que me he encontrado eso y he perdido cantidades muy grandes pero siempre me he quedado con esa parte primero de responsabilidad no sirve de nada fustigarme yo soy el único responsable de que esto haya pasado aunque me hayan estafado y algunos están en juicio y por otro lado es ¿qué parte positiva me puedo llevar de aquí? bien, lo he perdido ¿vale? pero al final esto es dinero y es energía por tanto, puedo volverlo a conseguir punto número uno y me voy a enfocar en cómo volver a hacer más ese dinero y segundo y más importante ¿qué es lo que he aprendido de esto para que no se me vuelva a dar? si no, me volverá a pasar ¿qué le dirías a una persona Javier que pues bueno, que haya tenido dificultades que no haya podido pues durante las primeras etapas de su vida pues invertir ¿no? y que ahora pues se haya dado una vuelta ¿no? haya dado un giro a sus finanzas y tenga pues sus primeros su primer capital o sus primeros recursos para poder invertir ¿qué consejo le dirías a esta persona que está empezando ahora? mira, lo primero que se me viene a la cabeza y además es que lo creo firmemente es que estás en el mejor momento de la historia no sabemos qué pasará en el futuro pero sí sabemos lo que ha pasado atrás estás en el mejor momento de la historia para poder hacer inversiones por pequeñas que sean y por poco dinero que pongas la capacidad de diversificar a día de hoy en cualquier ámbito es tan grande que las oportunidades son inmensas entonces lo primero que se me ocurre es enhorabuena estás en el momento apropiado has conseguido sanear tus balanzas y en consecuencia tienes una cantidad de dinero que poner y lo segundo que le diría es no te encebolles como me ha pasado a mí alguna vez trata de diversificar en la medida de lo posible en distintos campos no vamos a nombrar empresas porque no es el objetivo de esta entrevista ¿no? pero hay muchísimos en el campo de los inmuebles hay muchísimos en cualquier otro campo ¿no? para poner cantidades pequeñas y ir viendo como eso va generando una rentabilidad porque con esa pequeña rentabilidad yo también me llevo la satisfacción de las cosas bien hechas la gratificación de joder, a poco que ponga y poco que me den me está dando más de lo que tenía ayer y ese es el camino muchas veces bueno, la regla número uno que dice Warren Buffett es no perder dinero y la regla número dos es no olvidarse de la regla número uno y hay otra frase también ahora no me acuerdo quién que dice que el problema de la gente es que se quieren enriquecer tan rápidamente ¿no? en vez de enriquecerse lentamente lo que hacen es empobrecerse rápidamente muchas veces parece que un 6, un 7, un 8% es muy poco al año pero cuando vas al banco y te está dando un 0,05 si en el mejor de los casos pues por algo será ¿no? entonces al final lo que muchas veces es importante que tengamos son unas expectativas razonables ¿no? con lo que podemos conseguir Javier hace ya algún tiempo te embarcaste en un proyecto ¿no? que es la Escuela de Finanzas Personales cuéntanos un poco sobre este proyecto este proyecto ha dado unas cuantas vueltas igual que las he dado yo por tanto las ha dado conmigo ¿no? la Escuela de Finanzas Personales es el motivo que conecta con mis entrañas que de alguna manera me hace ver que yo necesito encaminarme por ahí porque la experiencia de vida que yo he ido teniendo para mí ha sido muy profunda muy gratificante y de un aprendizaje enorme y me sentía en la necesidad de compartirlo inicialmente eso pasa por la formación y se ha dado un curso de educación financiera después pasa por el coaching coaching exclusivamente financiero ¿no? de ahí que me formé pues inicialmente como psicoterapeuta que está luego como coach certificado practición en PNL es igual crecimiento o sea formación relacionada con trabajar a los individuos y desde ahí surge como yo entiendo el coaching financiero y así es como lo empiezo a trabajar después de esto me doy cuenta de que mucha de la gente que busca coaching como tal busca crecer pero mucha de la gente que busca coaching financiero busca aprender entonces a partir de ahí el coaching da un pequeño giro y ya no solamente el que el coach y la persona se pueda trabajar y crecer sino también de que forma mi experiencia les puede ser útil ¿no? entonces hay un pequeño entramado entre coaching y mentoring después de eso o al mismo tiempo casi me surgen posibilidades en el ámbito de la formación no solo en perdón no solo en en dar yo esas formaciones sino una posibilidad muy importante en la que bueno tú estuviste también al pie del cañón y ayudando ¿no? se nos permite desarrollar un contenido docente para unos chavales un programa que se hace de manera conjunta entre la Universidad de Cantabria y el Banco de Santander y que desarrollamos un proyectazo importante que ha permitido de alguna manera pues que se vaya limando asperezas con respecto a la educación financiera a los chavales a raíz de eso ha salido algún programa a la Fundación Repsol alguna formación un poco más puntual pero es verdad que después precisamente por lo que comentábamos antes y por la importancia que tiene el tiempo dedicado frente a la rentabilidad o a los ingresos que a mí me supone el proyecto Escuela de Finanzas Personales se ha enfocado más en una parte empresarial ¿no? más relacionada con la parte de consultoría entonces hoy Escuela de Finanzas Personales ofrece las tres patas por un lado está la parte de formación creo que no la dejaré nunca se trate del campo que se trate por otro lado está al lado del coaching mentoring financieros desde ese punto de crecimiento individual o familiar que me encanta y por otro lado está esa parte muy rentable de la consultoría financiera en la que mi experiencia con empresas mi experiencia en banca y mi experiencia en el mundo del dinero creo que brinda un punto importante a empresarios o a empresas familiares o a emprendedores incluso y que da ese nivel de seguridad y de crecimiento ¿no? también dentro de esa parte de empresas y de educación financiera ¿cómo se ve Javier dentro de cinco años? me veo casado por supuesto me veo con un par de chulumbeles correteando por la casa sudando y y desgastado pero me veo muy muy satisfecho con una ambición de conocimiento pues igual que la de ahora o más porque al final para mí traer una criatura o varias al mundo implica más nivel de responsabilidad personal pero creo también que mi carrera profesional podría ir más enfocada en esta infancia ¿no? en poder generar todo esto de lo que estamos hablando hoy más enfocado a esos niños a ese futuro del mañana que realmente a lo que venimos hablando a día de hoy ¿no? yo creo que mi conexión cada vez más más cercana a ello y yo creo que necesitamos dar los pequeños pasos y digo necesitamos porque te incluyo en el barco para que realmente esto se vaya consolidando y que toda esta experiencia y conocimiento que tengamos sirva para que nuestros hijos los hijos de nuestros amigos o los hijos de nuestros vecinos o compañeros de planeta puedan realmente aprender cómo conectar con este mundo del dinero de una forma sana saludable y muy potente tengo que decir que yo bueno he sido padre recientemente y la verdad es que es lo mejor que me ha pasado en la vida eso y mi mujer pues son lo que lo que hace que me levante por las mañanas y es que es una alegría inmensa cuando puedes jugar un rato con tu hija yo tengo la suerte que trabajo en casa y estoy pues todo el día con ellas la verdad es que eso pues no se paga con dinero te tengo que decir Javier que por lo menos los primeros meses te vayas acostumbrado a dormir poco porque vas a dormir poco pero luego todo se va se va volviendo al sitio la verdad es que es una experiencia reveladora por último Javier y para terminar esta entrevista la última pregunta es muy sencilla si tu biblioteca estuviese quemando ¿qué libro cogerías si solo pudiera ser uno? bueno has dicho que es una pregunta pero la respuesta no has dicho que es una pregunta muy sencilla porque seguro que tú sí que tienes uno en mente yo no sabría elegir en un único libro que llevarme te está quemando Javier tienes que tomar una decisión rápido se está quemando te digo una cosa podría estar sin todos y te explico por qué estoy en un momento de mi vida en el que no me quiero enfocar en lo material y en el que estoy tratando de suprimir toda aquella atadura física entonces si mi casa se está quemando me voy a la responsabilidad me voy a la parte positiva por algo será a lo mejor me sigue sobrando muchas cosas material y si el día de mañana me acuerdo de algún libro habrá bibliotecas habrá más tiendas o habrá más posibilidades de descargarmelo en algún sitio por tanto no me voy a atrever a agarrarme a un único libro porque 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 no porque en ese sentido me siento un ser libre bueno la verdad es que no me esperaba la respuesta pero bueno al final es lo que has dicho y tienes lo has argumentado tienes toda la razón vivimos pues apegados a lo material y la verdad es que bueno me has abierto un poco la visión espero que no todos los espero que no todos los invitados me hagan la misma respuesta pero bueno al final sois libres de poder decir lo que queráis pues nada Javier la verdad es que me lo he pasado en grande ha sido un placer tenerte aquí pues en esta charla entre amigos espero que pues que hayamos aportado valor a todos los oyentes que se lo hayan pasado bien o por lo menos incluso un poquito también como lo menos pasado yo bien ya me he sentido orgulloso y te emplazo para la siguiente sabes que esta es tu casa cuando quieras estás invitado y por supuesto bueno también estás inscribiendo has sido autor invitado en el blog de Samuel Financiero y muchas cosas que están por venir ahora a corto plazo pues te vas a casar te vas a ir de viaje luego cuando vengas pues ya ya te esperamos con los brazos abiertos sí quiero quiero agradecerte el que compartas este proyecto conmigo y que me des la invitación a hacer una entrevista como esta estoy muy muy agradecido y muy ilusionado porque al final cuando ves que hay gente que también tiene una experiencia personal y profesional importantes y de alguna forma cuenta contigo para que compartas esa experiencia con la gente pues me siento muy valorado y muy gratificado y eso te lo quiero agradecer y nada David encantado de que volvamos a juntarnos a hacer otra entrevista a aportar valor y deseando de verdad que cualquiera de las personas que pueda ver este vídeo esta entrevista se haya llevado al menos un tip una idea que de alguna manera les sirva pues para para elevar su nivel de vida para vivir con mayor satisfacción y por favor con más responsabilidad y con más conciencia pues nada Javier me despido tengo que decirlo y vuelvo a recalcar no sé las entrevistas que habrá si muchas o pocas pero la primera siempre será la tuya así que de verdad gracias de corazón un abrazo muy fuerte a ti a Coa y bueno nos vemos en la próxima chao otro David un abrazo para los tres ha sido un placer y lo he pasado genial muchas gracias un abrazo chao 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 chao